Muy buenas noches, qué gusto verlos a todos, lindos, lindas y puntuales. Esta es una noche especial, y yo sé que ustedes han venido para que yo les cuente una historia. Esta es una historia particular, pero, en esta historia no diremos nada como... Había una vez, una hermosa princesa en un palacio, que esperaba la llegada de su caballero andante, montando un hermoso y blanco corcel. No, esta no es una historia de esas. Esta historia comienza así. Había una vez un reino gobernado por el bondadoso rey Kairos y su hijo, el príncipe Emanuel. En esta historia no tendremos una princesa que rescatar, pero sí un príncipe dispuesto a ayudar. Tampoco habrá un malvado villano al cual vencer, pero sí muchas personas por convencer. Tampoco tendremos dragones, hadas madrinas, brujas ni hechizos. Pero sí tendremos una batalla que ganar, porque abundan los poco optimistas. Pero, ¿qué más les voy a contar? Mejor los voy a llevar a Gillinghide, la tierra de las segundas oportunidades. Se rumora que el rey está preparando algo especial. ¿En serio? Nos ha pedido el pastel más hermoso, más elegante y más grande para su panqueño de Navidad. Porque esa noche con todo el pueblo quiere celebrar. ¿Dónde estará? ¿Dónde la habrá metido? ¡Canela! ¡Canela! ¿Dónde pusiste la esencia de vainilla? Y aquí estamos en la lucha de vivir el día a día Y aunque hemos escuchado que si existe la manera de estar mejor Ya no encontramos el tiempo Para invertir en algo nuevo La necesidad más importante Es producto ¿Y el desayuno? ¿Y el almuerzo? ¿Y si tengo suerte, lo termino? Un pedazo de paz Que llene la mente Para no pensar más Ya aquí ya todos estamos Tan acostumbrados a esto A vivir el día a día Ya no importa Intentar Vivir Por algo más Habitantes de Gillinghide Algo bueno vengo a decirle Ha llegado el momento de celebrar Donde todos juntos Es momento de celebrar Es momento de celebrar Un anuncio especial De parte de su majestad Una oportunidad más Nuestro rey nos quiere ofrendar Y lo único que debemos es aceptar Y lo único que debemos es aceptar Que guardia hay que estar Y tu corazón liberar Es momento de celebrar Es momento de celebrar Un anuncio especial De parte de su majestad Un anuncio especial Una oportunidad más Nuestro rey nos quiere ofrendar Y lo único que debemos es aceptar Que guardia hay que estar Y tu corazón liberar Por voluntad del rey Kairos Y del príncipe Manuel Cada uno de los habitantes de Gillinghide Tiene el privilegio De recibir un regalo De parte de su majestad Se trata de un regalo Elaborado por las manos Del mismo rey Y pensado para cada uno de ustedes Para después Asistir al gran banquete de Navidad ¿Se regalan relojes personalizados? No, no ¿Puedo esperar? Pues ponía No mucho tiempo Eso Eso no puede ser cierto Nadie va por ahí regalando cosas Sin pedir nada A cambio Claro que te pide resistir, pide que vayas por el tuyo No ¡Qué bueno ser de Kairos! ¡Quiero el mío! Bienvenida serás al castillo, Mari, gracias ¿Sí será cierto? ¿Sí será cierto? ¿Sí será cierto? Pues, dudorosa, ¿por qué no lo averiguas? ¿Por qué no lo averiguas? ¿Por qué no lo averiguas? Voy a reclamarlo y después lo vendo No, no, lo empeño y le saco algún provecho económico Ten cuidado con lo que haces, ventajoso, porque su valor real no lo podrás entender ¡Ja! ¡Eso! ¿Para qué es? La real distinción está en lo que podemos lucir con elegancia y alcurnia Una seda, un satín Elegancia y alcurnia no es nada comparado con el regalo del rey El mío es mejor Nadie me lo dio Yo lo conseguí por mi cuenta Prefiero algo que ella conozca ¿Quién sabe cómo sea? Una no puede ir por ahí luciendo cualquier cosa Su desluncante presencia será adornada con el obsequio del rey, presumida Yo no necesito un reloj Yo me compro un reloj ¡Cállate que están hablando! Pero, ¿por qué no aprovechar? Muchas cosas sucederán. Nadie lo alcanza a entender. Este anuncio a todos cambiará. Tu vida transformará. Yo te invito, lo puedes comprobar. Que se dañan de los corazones. Recitar, posponer, presumir, agradecer, descampar, votimar. Avarirse, acuerdo, quiero, creer, enseñar, ojo, ser, casar. Niños que cuidar, hornear, proteger, en silencio amar. Todo esto nada eterno te traerá. Nada de esto algo eterno te brindará. Es momento de celebrar. Un anuncio especial, de parte de su majestad. Una oportunidad más, nuestro rey nos quiere ofrendar. Y lo único que debemos es aceptar. Mi guardia hay que estar y tu corazón liberar. ¿Me puedes contar más? ¿Cómo va a ser el mío? ¡Claro! La diferencia está en la capacidad de que pueda disfrutar lo que en tu vida está. Yo quiero recibir ese regalo para un reloj muy especial. De parte de su majestad. Que para mí he pensado, yo también lo deseado. Bueno, agradecer, su regalo especial. Yo quiero recibir ese regalo para un reloj muy especial. De parte de su majestad. Solo imaginen cómo va a ser el mío. Ay, Marigracia. ¿Eso fue de esperar? ¿Pero qué clase de locura son esas? Ahora lo importante es que no vengamos a creer las mentiras que nos vienen a decir. Puede ser una forma muy simple de cruzar nuestras mentes y cuando lo hayan logrado verán que algo nos habrán cobrado, pues nos todos lo pueden creer. Así es gas, no lo pueden creer. Nada es gratis, no lo pueden creer. Eso es lo que deben saber. Es verdad lo que dice Resistir. Un regalo así nomás puede generar muchas sospechas. Aunque no podemos ignorar lo que dice esta niña... Marigracia. Marigracia se llama. Marigracia. Que se trata de un regalo de parte de su majestad, el rey Kairos. Desconocido en su forma física. Nadie en verdad sabe cómo es ser. Pero un regalo que venga del reino. Algo de oro puede tener. Piedras preciosas podría tener. Esmeraldas, cruz y estos capiros también. A mi bolsillo será bienvenido. Algo por hecho podré tener. Algún provecho podré tener. Y hasta un señor Llegaría a ser. Hasta un señor Llegaría a ser. ¿Pecajoso? ¿Qué? Eso puede esperar. ¡Ya! Fíjense. Ahora estoy más que todo un día. Ya no sé ni qué pensar. ¿Qué le pasó? Tampoco sé qué debo hacer. Si voy y lo reclamo, entonces sale el príncipe y me entrega el reloj y me verá así como estoy. Y luego de tener el reloj, la gente va a mirar. Y todos me van a mirar. Y nadie me va a dejar de mirar. Y yo no sabré para dónde mirar. A mí no me gusta ser el centro de atención. Por eso me asusta. No le encuentro explicación. Cuando a mí me grita, me quiere esconder. Y me siento desfallecer. Por eso sola y escondida, prefiero así vivir mi vida. Estar en nadie, yo estoy especial. Y si falta, nadie lo va a anotar. A mí no me gusta ser el centro de atención. Por eso me asusta. No le encuentro explicación. ¡Tudorosa, dudorosa! ¡Qué miedo! ¡Eso puede esperar! El reino me ha hecho a mí pedidos de materiales especiales. Seguramente ninguno de estos tendrá clase y distinción. ¿Cómo lo...? Bueno, tú no, pero... ¿Cómo lucir algo que no es de la mejor calidad? De esto estoy seguro. Porque el rey nada me ha pedido para elaborar estos regalitos. Todo lo que necesita el rey, del mundo le suelo traer. Desde los confines de la tierra, hago llegar mercancías grandes y pequeñas. Pero nada me ha pedido el rey para este regalo conceder. ¿Acaso ya perdí mi toque especial y no ser importante a tu magia? Si el mercader del mundo llegaría a ser... Escuchen. Aún no lo logro... Comprender. ¡Ay, el corazón! ¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! Es un tesoro que recibí. Me queda muy fácil decir que no tengo nada que pedir. ¿Qué es lo que ven a mi alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor. Me hacen pensar que yo no necesito más. Regalitos así, tan insignificantes son. Yo en realidad quiero más. Todo esto, nada eterno les traerá. Nada de esto, algo eterno les traerá. Como les dije al principio, esta es una historia particular. Estoy seguro que todos ustedes están tan intrigados como los habitantes de Gillinghite por saber cuál es ese regalo misterioso que el rey Cairos ha preparado para ellos. Pero no se preocupen, que ya llegaremos ahí. Ahora quiero presentarles a un grupo de Gillinghite muy especial. Prepárense, porque van a ir conmigo al Taller del Tiempo, donde siempre hay tiempo. ¡Vamos! En Gillinghite también los niños reciben su reloj. ¡Recibamos juntos a los Gillinghite! ¡Vamos! 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 Un ok Dre guys un es el mundo de Gillinghite. ¡Vamos un juego de grandes! En el taller del Tiempo, donde siempre hay tiempo que siempre nos regalamos. Un� buenos momentos y volver a empezar... ¡Unas segunda oportunidad! Con el tic-tac de reloj vamos pasando Hacia nuevos sueños voy mirando En el apuesto muchas horas trabajando Para darle vida rumbo a nuestro corazón Cada mañana el reloj suele y sale el sol Y por la noche la luna salta una creación El corazón de reír siempre esperando Que no se acabe el tiempo, no, solo por amor El tiempo, el tiempo, el tiempo El reino se gana, los dueños comen Y vuelve a empezar Una segunda oportunidad La manilla corta suena así La manilla larga suena todo Cuando suena mucho suele la creación La composición es ligerosa Mi pinta de colores, en verdad yo voy a estar No para de exponer, cada cosa es su lugar Estamos listos para cumplir la misión Que no se acabe el tiempo o no Solo por amor El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo El reino se gana, los dueños comen Y volver a empezar Una segunda oportunidad Y saldría del tiempo El reino se gana, los dueños comen Y volver a empezar En el taller del tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo El reino se gana, los dueños comen Y volver a empezar Y volver a empezar Una segunda oportunidad En el taller del tiempo En el taller del tiempo En el taller del tiempo Llegas tarde, Cosponia ¿Ya fuiste por tu reloj? ¿Yo? No Lo que pasa es que para ir por Por el reloj tengo que sacar Toda, toda la mañana Y usted sabe El trabajo que tengo Y el esfuerzo es muy, muy grande No Ya sé, después voy Después, después voy ¿Y por qué no vas con nosotras mañana? Estamos pensando ir juntos ¡Anímate! No, no, no No, después Creo que nadie irá Todo parece muy sospechoso Yo dudo que eso sea real ¿Ya vieron quién viene por allá? ¡Ay, ladrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué feo! ¿Cómo luce? ¡Ese señor no es de estas tierras! ¡Oh, my! ¡Se ve muy cansado! ¿Quién sabe cuánto tiempo? ¡Oh, llueve caminando! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Se ve un tanto harapiento y andrajoso! ¡Debemos estar muy atentos! ¡Ese tipo de personas no suele traer nada bueno! ¿Y si esconde algo? ¿Verdad? No, no, no Parece muy sospechoso Pero se ve tan solo ¿Por qué no lo recibimos con un plato de comida? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Después! Dejémoslo llegar y le preguntamos qué viene a buscar ¡Después! ¡Oh! Mira, no existe un feo como tú, ¿viste? Seguro no es un artista ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Buenas Buenas, señor Buenas, jovencito Estoy un poco cansado ¿En qué te puedo ayudar? Tengo de lejanas tierras Tengo de lejanas tierras Llevo meses caminando ¿Usted me podría decir ¿En dónde estoy? Has llegado a Gillinghide La tierra de las segundas oportunidades Donde todos pueden encontrar La respuesta a sus necesidades Respuesta a sus necesidades Ven, permíteme No, 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 no No se moleste Solo la puedo cargar yo Pero ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Usted dice que Las segundas oportunidades Son para los de aquí Los de Gillinghide Yo soy un errante Y no pertenezco a ninguna parte Ven, muchacho Ven Siéntate Descansa Hace días que no comes, ¿cierto? ¡Wow, señor! Pero ¿Cuántas cosas tiene usted aquí? Así es Tengo todo lo que los de Gillinghidas Puedan necesitar Todo Pero ven Bebe esto Te sentirás diferente, Gabriel ¿Mmm? Perdón ¿Cómo me llamó? Gabriel es tu nombre Sí Pero ¿Cómo lo supo? Yo ni siquiera te he dicho mi nombre Digamos que Tienes cara de Gabriel Pero Si sé muchas cosas De las muchas Que muchos Hasta ahora saben ¿Entendiste? Mmm Sí ¿Y usted? ¿Usted cómo se llama? Todos en la villa Me llaman el tendero Roy Y desde hoy Tú podrás hacerlo también Cuéntame ¿Y a qué viniste aquí, Gillinghide? No lo sé Llevo muchos meses Caminando Pero no lo has encontrado Porque no sabes Qué estás buscando Mucho menos En dónde hacerlo Sí Sí Pero Mira Ni siquiera Este lugar Está en el mapa ¿Ah no? No Déjame ver Claro que está ¿Dónde? Justo detrás de la montaña De la derrota Al lado del valle Del consuelo Señor ¿Y esos nombres? Esos son los nombres De verdad Créeme Yo te lo digo Pero mejor hablemos Sobre ti Gabriel La pregunta es esta ¿Quién eres? ¿Y qué buscas? ¿Quién soy? ¿Qué busco? No, no No lo sé No lo sé ¿Qué me dices de Tu familia? De tu papá Por ejemplo ¿Qué? ¿Por qué me estás preguntando eso? Porque la respuesta Te va a ayudar A encontrar Lo que necesitas ¿Qué? ¿Qué viniste acá? Cuéntame No Vine De pasar Pero Tampoco sé No sabes Tampoco sé cuánto tiempo Me voy a quedar acá No sabes muchas cosas Pero si quieres Te ofrezco un trabajo En este lugar Como mi asistente A cambio de techo Y alimento Mientras comienzas a saber ¿Estás de acuerdo? ¿En serio señor? ¡Claro que me gustaría! Vamos a ver ¿Qué tiene Gillinghay para mí? O mejor ¿Qué tienes tú Para Gillinghay? No Mañana temprano comienzas Mira Estos utensilios de plata Tendrás que pulirlos Uno por uno Hasta que tus reflejos Se vean cada uno de ellos Y sepas reconocerte Por ahora Vamos a descansar Ya se termina la tarde Y la noche llega Anunciando un nuevo amanecer Bueno señor Bueno Vamos Vamos a hacer un nuevo amanecer Vamos a hacer un nuevo amanecer Creo que esta va a ser la peor idea que hemos tenido Seguramente Vamos a perder nuestro tiempo Viniendo hasta acá Yo tampoco estoy muy segura de eso ¿Qué va a decir el príncipe cuando me vea? Seguramente a mí no me va a dar su dolor Yo mejor me regreso Espera No te vayas El anuncio no decía nada de excluir Hasta donde no lo recuerdo Perito dijo que era para todos Y lo único que deberíamos de hacer es decidirlo Es verdad Marigracia tiene razón Pero Si alguno de ustedes piensa Que este asunto de reloj No le va a hacer fin para nada Yo Con mucho gusto Me sacrifico Y me quedo con su reloj No creo que el rey tenga nada para nosotros Siempre he sido el que suministra Todo Todo lo que necesitan en el palacio Y hasta ahora No me han pedido algo que Valga la pena Si es algo Tan especial Yo Debería conocerlo ¡Varón! ¡Dígame presumida! ¡No sea tan pretencioso! Recuerde Que usted No es el único Que trae cosas valiosas A este palacio ¿Ah, sí? Solo para refrescarle La memoria Le recuerdo que Mi esposo El excelentísimo El distinguidísimo El magnánimo Conde de Tirlos De Meléndez De Gilgal Tiene más apellidos Tiene más apellidos Y de la ilustrísima casa De Agustina Y Belgrano También suministra Grandes y valiosos objetos A este palacio Sí Claro Presumida Le ruego que me disculpe Por excluir al Distinguido Conde Me siento muy 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 emocionada De recibir mi regalo ¿Quién irá primero? Pues no seré yo Obvio Hasta no me No cree Tranquilos 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 No Escuche papito Primero debe ir La nobleza Así que Hazte a un lado Que yo Iré primero Le debo hacer algunas preguntas A su majestad Muy bien dicho Permiso querido Primero debe ir La nobleza Verdad Y aclarado este punto Me dirigiré A la presencia De Su majestad Camine que nos esperan Gracias Marigracia Yo mejor me voy Seguramente Sus regalos Solo son para Los nobles Distinguidos No para Alguien como yo Su rosa Espera Recuerda El anuncio real Relojes Personalizados Para todos Los habitantes Del reino Bienvenidos Y bienvenidos Gracias por Aceptar la invitación Del rey Kairos Y del príncipe Emanuel Los hemos estado Esperando Para hacer la entrega De sus relojes Eso sí Hay algo Que deben hacer Deben tocar Cada uno hasta la puerta Debe llegar Y recuerden Esta es una oportunidad Para recibir un regalo Especial De parte De su majestad Permiso Hacia atrás De su nobles De su nobles De su nobles De su nobles ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acaso no quieres entrar? ¡Suscríbete al canal! 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 es uno muy, muy especial que el mismo rey lleva días perfeccionando porque está dispuesto a entregarle a su dueño una nueva oportunidad. El portador de este reloj lo llevará puesto sobre su pecho, sobre su corazón, como señal de que ha sido hecho nuevo. Qué bueno por él. Yo mejor me marcho. Gracias, príncipe Manuel, por dejarme conocer este lugar tan hermoso. De todas formas, gracias. Ha sido usted muy amable. Gabriel, ¿crees que te vas a ir así nada más? Caminando sin rumbo de aquí para allá, recorriendo la vida y cansado de andar, y llevando en tu piel las luchas de ayer, sin llegar a un lugar, y llevando en tus cargas las luchas de ayer, en tus fracasos y errores lo que no pudo ser, y pidiéndole al mundo con otra oportunidad de volver a empezar. Para ti es mi regalo especial, para ti es una segunda oportunidad. Para ti es mi regalo especial, para ti es una segunda oportunidad. Para ti solo tienes que recibir y aceptar y creer es para ti. ¡Es para mí! ¡Puedo usarlo! Claro, Gabriel. Nadie más podría lucir este reloj como tú. Pero también te digo, se vería mucho mejor si soltaras esa carta de siempre. Pero recuerda que después de hoy nunca serás el mismo porque tienes el poder y poder de volver a empezar usando bien el tiempo que el buen rey te ha entregado. También recuerda que después de hoy no podrás ser el mismo pero no podrás lucir ese nuevo reloj hasta dejar atrás eso que ya no necesitas. Y recuerda que no podrás saber su poder verdadero hasta dejar atrás este bulto que ya no necesitas. No, 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 no lo olvidaré. No. Tengo que usarlo. Tengo que mostrarlo. Tengo que compartirlo. Gracias a usted, Príncipe Manuel, y al buen rey. Gracias. 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 Canela, este reloj no me queda. Quítamelo, quítamelo. Me tiene la cabeza caliente y necesito inspiración para poder crear los pastelillos de glaseado y nieve para el banquete. Pero, si ese reloj es un tesoro, además mucho más bonito, más exclusivo, lo diseñaron como para usted, monsieur. Oh, ¿te atreves a contradecirme? ¿Acaso he pedido tu opinión? ¿Acaso me importa lo que tengas que decir? No digo más. No se activan con quejas y patas rotas. Cruzado de brazos se dedica a criticar. Ay, monsieur, pobre de él, creyendo que es contra él. No ve su regalo, no disfruta su reloj. Más reclamos no me gustan, no me saben, no está bien. Cruzado de brazos se dedica a criticar. Gracias al rey Caerós que me dio mi reloj y ya no me asusta lo que digamos que con este tiempo que tengo decidí pasar por alto la inconformidad. Aprecer, señor, camino perfecto, mi delantal y mi reloj. Mi oportunidad de ser dulce con este reloj. ¡Canela! ¡Gritón! ¡Déjala cantar! Buenas tardes, señor Tender. Buenas tardes a usted también. ¿Cómo amanece la señorita? Con unos nervios he estado pensando en este reloj. ¿Cuánto me va a durar? ¿No se dañará? ¿Sí lo sabré utilizar? ¿Sí será verdad tantas bondades anunciadas por ese verito? ¡Pero de pronto me lo pueden robar! No, 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 no me arriesgo. Mejor lo guardo. Sí, lo meto en un cofrecito, lo sello y lo lanzo al mar. ¿Pero si empieza a flotar? No, no, no. Es que uno no sabe en realidad exactamente en qué materiales están hechas estas cosas. ¿Pero qué hago? Mejor lo entierro. Sí, nadie sabrá dónde quedó ese reloj. Pero tienes mucho pensamiento al mismo tiempo. Ten calma. Todo a su tiempo. Hay que esperar. Te dejo con Gabriel. El deber me llama. Compromisos, compromisos, compromisos. Buenas tardes, señora dudorosa. Gabriel, ¿es de usted de quien tanto hablan? ¿Hablan? Sí, de su pesada carga. Ah, eso. Pero dígame, joven Gabriel, ¿acaso qué hermosos tesoros trae con usted como para no soltar? Y un segundo esa grande y pesada carga. Uy, eso me recuerda al camafeo que me regaló en Cádiz el conde de Mirlos. Sí, sí, de la ilustrisma casa de bleh, 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 bleh. Ya lo sabemos. ¿Qué de grave, messie ventajoso? ¿Qué de provechoso le ve usted a esta tal entrega de relojes? Ay, por favor, resistín. ¿Cómo no lo ves? Escucha. Se convertirá en una famosísima pieza de colección. En unos cuantos años, cuando de lejanas tierras vengan los más distinguidos condes buscando por los más exclusivos artefactos de esta villa, yo, ventajoso, tendré el mío. No lo veo. No lo veo. Qué hermoso reloj que me han dado. La amanecía es de oro y tiene los colores que tanto me gustan. Qué bueno ser rey y tan amable el príncipe Manuel. Oye tú, muchacho de la tienda. ¿Gabriel? Sí, señor Helio. ¿Sabes usar una de estas? Una sombrilla. Señor, es para la lluvia. No es para la lluvia. Es para las personas y tiene muchos usos. Permiso, niña insegura. ¡Protección! Una espada y si quiero, puede ser una sombrilla. Pero, pero señor, si eso es para una sola cosa. Pero, suelta eso que te impide la movilidad. No, no, no. ¡Suéltalo! ¡No! ¡No se atreva! ¡Te amé pertenece! ¡Pelea! ¿Qué temperamento? Solo quería charlar, pero vaya, que ya no quiero hablar contigo. Fuera de eso. ¡No me pisa! No puedo con todas las cosas a la vez. No puedo, no puedo con esto. No puedo. Hay unos que se quedan viendo Como otros pasan por su reloj No saben lo especial que es esto Esto es un regalo del rey Cairos Toda Navidad El rey se pasa horas puliendo Preparando muy bien cada reloj Y muchos no lo han dejado en un gueto Esto es un regalo del rey Cairos Es una oportunidad Prepárense, guiliquitas Toda Navidad Se van a usar muy bien su reloj Es una oportunidad Que antes de escuchar su tic-tac Terminará esta canción Es una oportunidad ¡No! Monsieur ¿Cadó bien la receta? Le añadí el... El requesón y los clavos que me pidió Como puede ver Todo está en perfectas condiciones ¿Algo me pasó desde que recibí este reloj? ¿Pero cómo? ¡Canela! Te pedí pastelillos cuadrados No estos pequeños Insignificantes Y nada Refinados Qué pena con usted, monsieur Pero por más que me grite Y me abra esos ojos No va a lograr lo que quiere Y con este reloj Finalmente me voy a comprar el castillo Con él seguramente me darán Un caballo Tres Tres vacas Cinco ovejas Las cuales Después las cambiaré por un terreno Donde construiré una casa No, 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 no ¡Una mansión! Por donde siempre viviré Que es lo que me merezco Somos amigos, ¿verdad? Por supuesto Bueno Ese reloj que me dieron No es tan bonito como otros que he visto ¿Qué pasará cuando se dañan? ¿Cómo algo tan lindo podría ser gratis? Seguro es de fantasía No vale nada Yo mejor lo guardo Y lo uso cuando Cuando sea necesario No quiero atar el ridículo Luciendo algo que podría ser falso Mucho hablar y poco trabajar Pero Ven, querida No veo que te estás poniendo más linda Estando aquí con Estos infelices Preocupémonos por lo que nos importa Nosotros mismos Yo Yo Tengo mucho por hacer Yo no me Me preocupo más por ese reloj Ahora la verdad Este lugar Este lugar es raro Todos son diferentes a mí Yo Yo en realidad No pertenezco aquí Fuera de eso No me veo No veo mi reflejo ahí Ya sé qué voy a hacer Ya sé lo que es Tendero Roy Ya he terminado Y Gilling High Gilling High No es para mí Yo me voy Muchas gracias A veces creemos que Nuestro pasado Es un impedimento Para recibir una bendición Tal es el caso de Gabriel Quien con su pesada carga No se siente digno De recibir el regalo Que el rey había preparado Para él Pero para él Una segunda oportunidad Pudiera estar Muy cerca Vamos a ver Y en este nuevo día Anunciamos que el rey Y su hijo Esperan a todos Los que tengan su reloj En el gran banquete De navidad Porque es tiempo Para celebrar Para anunciar La llegada De nuestro salvador ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recibamos con un fuerte aplauso al Príncipe Manuel En nombre de mi padre, el Rey Kairos Reciban toda la bienvenida a este gran, gran banquete de Navidad Y recuerden que están en su casa Así que disfruten de todo lo que está dispuesto En especial los que han recibido sus nuevos relojes Ahora, que comience el baile Baile, una salsita Un merengue ¿Y tu reloj? Eh, voy a casa Espacito No, no lo tengo Pero Juan No, 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 no 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 No, 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 no Nunca antes había visto algo tan hermoso Es como si el rey se viera exactamente como sorprendernos Lo que más necesitamos No me cabe en la cabeza que yo pueda asistir a este banquete Príncipe Manuel, he solicitado una audiencia ¿Qué pasa, Berita? Se trata de la guilinguita que no vino por su reloj, Posponia y la Tora Llámame con ella y tengamos su reloj con nosotros Príncipe Manuel, ¿puedo entrar? Posponia, ¿dónde está tu reloj? Nuestro mayor deseo es que cada uno de ustedes tenga su reloj Recuerden que hay oportunidades que no se vuelven a repetir Postergar el tiempo nos hace perder Buscar en la propia opinión la sabiduría Es perder de vista un propósito mejor Dejarse distraer por las ocupaciones Es perder de vista un propósito mayor Recuerda que los relojes que entregaba mi padre No son para empeñarlos Cambiarlos, guardarlos Disimularlos O menos desearlos Están diseñados para transformar a sus dueños Para entregar nuevas oportunidades ¿Por qué no viniste por tu reloj, Posponia? Príncipe Manuel, Príncipe Manuel, se lo suplico Déjeme entrar al banquete y se ve todo tan hermoso Príncipe, Príncipe No es justo que para entrar al banquete yo tenga que ir por ese reloj No es justo Yo solo quiero entrar al banquete Además, usted no sabe La tienda La familia Estoy enfermita Me duelen las piernas, las rodillas Mira, mira la espalda Oiga como traquea Y lo peor ¿Sola por allá? ¿Yo solita? No, Príncipe Manuel ¿Sabe qué? No me interesa el banquete Y no quiero el reloj Después, después voy Después voy Adiós Fue su decisión Pero una lástima Porque si tan solo hubiera reconocido su mala actitud Tal vez Tal vez tendría eso en sus manos Una segunda oportunidad Bueno, regresemos No hay que desatender a nuestros invitados Sí, Su Majestad No, 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 no No puede ser No puede ser No, no, no No, no Es demasiado tarde Una vez más Una vez más me pierdo las cosas buenas Como antes Cuando estaba en la casa de mi padre Nada me faltaba Y en este buen hombre Me da trabajo en su tienda Y luego Ese Príncipe Que me entregó Me entregó un nuevo tiempo ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Berito 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 Mi padre me ha dicho Que falta Si acaso llega Por favor Ábrele la puerta Sí, Su Majestad Es un regalo especial Para ti es una segunda oportunidad Para ti solo tienes que recibir y aceptar Y creer Berito 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 Berito, ¿estás aquí? Berito Además Quien sabe si alguien más ya cogió mi reloj Sí No 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 Ya sé Eso es lo que haré Iré a donde el Rey Me postraré Le contaré mi historia Le pediré su perdón Y Y le pediré que me den De nuevo ese reloj A cambio A cambio le daré Le daré Le entregaré mi carga Entregaré mi pasado Prefiero 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 Señor Que Que me acepten Su palacio Así sea Limpiando los Los pisos Prefiero eso A estar cargando La basura De mi vida Anunciando su alteza real Amo y señor de Gillinghide Dueño del taller del tiempo Donde siempre hay tiempo ¡Ese tendero Roy! ¡No! ¡No! ¡U la 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 la! Pero si ese tendero Roy Y siempre había estado con nosotros ¡Qué vergüenza! Y yo demeritando el reloj Pensando en los de Cádiz Y no necesitaba de mis materiales Porque yo no tengo los mejores Y él siempre Nos da lo mejor ¿Cómo pude yo pensar Que podía cambiar esto Por algo mejor? ¿Qué mejor que esto? Ahora encuentro más motivos Para agradecerle Yo entiendo Por qué me siento Yo misma Y yo pensando Que las apariencias Eran lo único Que importaba Sé muchas más cosas De las muchas Que muchos Hasta ahora saben ¡Es usted! ¡Ven! Bendero Roy Perdón Su majestad Me he de llevar Por razones Por sentimientos He sido un torpe He sido un necio Le ruego me perdone Por no permitir Que su regalo Hice algo nuevo En mi vida Le entrego esto Como muestra De mi deseo De volver a llevar Puesto su reloj Acepto tu regalo Yo lo llevo Papá Ahora levántense Es necesario Que reciban Lo que les pertenece Que tres Versos Todo Bueno Te tip Tres 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 Vengo a ofrecerme Buscada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de cala Jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme Buscada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de cala Jamás se ha visto así En humilde pesebre Ahí en Belén Ha nacido el rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Al rey de Israel Flores y magos vinieron aquí Y al rendir adoración Ángeles ahora canta Adiós, adiós, nueva canción Pues al mundo ha llegado Al regalo de Dios Más, paz y salvación Más y salvación Más y salvación Más y salvación Para some people Nos vemos en el video Tимulajos, co Bitcoin Más y加油 Más y tapedá Más y發現 Más y snatchимся Más y Mikul Más y sustainability Más yunity ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No saben lo emocionado que me siento al verlos a todos aquí. El reloj era mi manera de invitarlos a recibir una nueva oportunidad y celebrar el nacimiento del Salvador. ¡Suscríbete al canal! Yo, el Rey Kairos, proclamo que a partir de hoy, dudorosa es segura, ventajoso es prudente, resistente es creyente, helio es humilde, presumida es sencilla. Y confirmo que Marigracia continuará siendo agradecida, al igual que Canela, con un corazón seguro. Yo, el Rey Kairos, proclamo que a partir de hoy, todos ustedes, serán nuevas personas, se aceptan recibir este nuevo tiempo. La salvación de Jesús siempre significará una segunda oportunidad, aquí en Gillinghide y hasta los confines de la tierra. ¡Brindemos por estas nuevas de felicidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!